Solo estoy secada en la esquina, con tu paso de todo Me dejas porque tú dices que ya tengo a quien amado Tú te vas y yo te quedo, solo y triste, pero único sin tu amor, soledad Ya lo sé que tú estás en la estación para adelante ya Ya lo sé que tú estás en la estación para adelante ya No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Cuantos hombros te han mirado a los ojos, los amigos se han mirado Se han borrado las naranjas de la niña del ron La piedra rozando tus senos Tapando rodadas de la niña del ron La piedra rozando tus senos Una cunhiquita de oreo, de plástico Cuñequitas de mexicanos Una cunhiquita de mexicanos Inhalando, roditas de oreo, de plástico Bajo la vida, perdido en un sol en el sol La ruta hacia arriba, ve La ruta hacia arriba, ve La ruta hacia arriba, ve La ruta hacia arriba Y la ruta hacia arriba, ve Que va a salir al revés y 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